El Dr. Miguel Laforet Matos ¿Qué es vasculitis y a qué pacientes esencialmente afecta esta condición? Porque tengo entendido que usted logró un tratamiento con un paciente en edades que no son comunes. Explíquenos, doctor. Si la vasculitis es una inflamación de la vasculatura, hay diferentes tipos de vasculitis. Hay inflamación de los vasos pequeños, medianos y grandes. En el caso de nosotros, es una inflamación de los vasos pequeños que es mediada por anticuerpos que se depositan en los vasos y causan inflamación. En el caso de este paciente, que es un paciente de 58 años, con historial médico de diabetes, hipertensión, enfermedad coronariana, fibrilación atrial y que está en diálisis. Él llegó con dolor abdominal y fiebre. Se le hizo todo el workup de fiebre, de infección. Se le hizo los cultivos de sangre y que salió positivo ante los cocos fecales. Se le escuchó un soplo en el corazón. Se le mandó un ecocardiograma y se diagnosticó con una endocarditis. ¿Qué relación tiene la endocarditis con la vasculitis, doctor? La endocarditis es una enfermedad de las válvulas del corazón. En el caso de este paciente, es de la válvula trituspidia. Entonces, esta enfermedad de vasculitis puede pasar por múltiples causas. Enfermedades, neoplasmas, incluso muchas veces idiopáticas, que significa que no se sabe la causa. En el caso de él, pues, se relaciona con la infección de la endocarditis. En este caso es un poco raro. ¿Por qué? Porque este tipo de vasculitis, que es mediada por el anticuerpo IGA, el 90% de los casos ocurre en menores, en pacientes pediátricos, menores de 18 años. En este paciente, se le hizo los niveles de IGA que salieron altos y se le hizo biopsia de las lesiones que salieron positivas a la vasculitis leucocitoplástica. Esta vasculitis, la prevalencia, cuando tienes una positiva, una biopsia positiva, la prevalencia es de 4.5 por cada 100.000 habitantes. En el paciente, el tratamiento que se le dio para esta vasculitis fueron esteroides que a los, ya en una semana, la vasculitis se le mejoró y se le erradicó. Se le siguieron los antibióticos para la endocarditis y el paciente, pues, cumplió los antibióticos en el hospital y se fue de alta y se mejoró. Este tipo de condición se supone que se dé más en personas menores, ¿verdad? En pediátricos, sí. En pediátricos, correcto. En pediátricos. ¿Y hay alguna razón por la que haya ocurrido en el caso de este paciente? ¿Alguna razón que ustedes hayan descubierto? Bueno, la razón es por la infección de la endocarditis. Ok. La infección le ocasionó la... La vasculitis. La vasculitis. Y la infección provoca que haya bacterias que se meten en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Correcto. Él tenía una bacteremia por enterogocococcalis, que es la bacteria que se descubrió y esa se le pegó a la válvula tricopidea del corazón que le causó la endocarditis. Bien. O sea que esto, esto que ustedes trataron es muy poco común. Es muy poco común. Es muy poco común cuando tienes la biopsia positiva que te dice que es ese tipo de vasculitis, más con los niveles de IGA. ¿Cuán frecuente es la endocarditis, doctor, en todo tipo de pacientes? La endocarditis es bastante frecuente, especialmente en los pacientes que son de diálisis. Como tienen múltiples catéteres muchas veces y se le tapa y hay que estar cambiándose de niveles recurrentemente, pues es bastante común. Pero la vasculitis es bien poco común, porque yo he tenido pacientes con bacteremia y con endocarditis que no le dan vasculitis. No es como este paciente que sí le dio la vasculitis. O sea, mayormente es en pacientes renales, ¿no? Posiblemente. Yo diría que sí. No siempre, pero puede ser. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.